desde Rosarito, Baja California, México es una sección privada donde por sus diferentes puntos se da muy buena ola para surfear cada una de estas casas se puede rentar por diferentes compañías al rentar acá se tiene acceso a diferentes cotas acceso a la casa usualmente vienen equipadas con cocina refrigerador internet y acá a este lado no hay surfistas, están al otro lado acabo de ver pasar un señor, un muchacho con una tabla pero están al otro lado no hay lugar que de surfeitaria en frente no hay lugar que de surfeitaria en frente en la zona la brisa está muy fuerte Baja California Baja California They're 25 Baja California That way How about that way Baja California Yang Muy buena sección donde pusear. ¡Suscríbete al canal!